Me emociona profundamente saber que han filmado recién a algunos chiquitos de nuestra comunidad y a nuestros jóvenes que están trabajando en el emprendimiento de panadería, que vienen luchando desde hace tantos años, decirle su santidad que no hay día que no recemos por usted. Estamos acá trabajando en esta comunidad de la parroquia de Santa Rita, una parroquia como nos dijo en su visita el obispo hace pocos días, nos dijo que a pesar de que somos una parroquia de la periferia de Mar del Plata, pero que aquí está enraizada en el corazón del Evangelio. La parroquia de Mar del Plata No he la que murió la hermosa No he la que murió la hermosa